de la compañía contrataron para eso. Estoy seguro que la caja de Sirenita va entre esos escombros. Ay, con ese carácter que tienes, estoy seguro de que lo vas a lograr. A mí ya no me importa mi caja. Yo prefiero seguir siendo Sirenita y no convertirme en la mujer con ojos de serpiente. Eso no va a pasar. Tú siempre vas a ser nuestra Sirenita, pero no podemos dejar que esa mujer se salga con la suya. Además, siempre quiero ver tu carita de ángel sonriendo y feliz. Yo no pierdo la fe en un milagro y le pido a Dios que mientras aparece esa caja Sirenita pueda recordar todo su pasado. Pues yo voy a hacer que se cumpla ese milagro, padre. Sirenita tiene muchas cosas que decirnos. No, y es que ahora, ¿por qué está pasando esto? Cálmate, Aymar. Capitán, no me pidan que me calme. Cuando no es una cosa, es otra cosa. Que si don Mario estaba muerto, que si no está muerto y ahora que se escapó. Ya es hora de tomar decisiones. Raúl, te agradezco que hayas venido, pero dime qué va a pasar ahora con tu papá que anda suelto. En este momento ya deben de estar rastreándolo por todo el estado. No te confíes, Raúl. Sabemos muy bien de lo que tu padre es capaz. No, capitán, pero ya no. Ahora nos vamos a concentrar en nosotros. Le vamos a dar vuelta a la página. No vamos a permitir que ese hombre nos quite la tranquilidad. Vamos a ver por nuestro trabajo del restaurante. Yo voy a seguir con la investigación de mi escuela y no pienso estar bien tranquila. No quiero. ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Vengo a pagarte lo que te debemos. Qué bueno que sepas cumplir con tus compromisos. Ya sabes que puedes seguir contando conmigo. Precisamente te tengo un nuevo encargo. ¿De qué se trata? Necesito que entre tus conocidos monten una empresa fantasma de ingeniería y topografía. Vaya, qué aburrido. Sí, pero necesario. Deben de montar todo el teatrito. Ya sabes, tomar muestras del suelo de las ruinas Rosenberg. Y entregar un estudio con resultados positivos. Eso te va a salir muy caro. No importa. Ya sabes que se pagan. Muy bien. Pronto tendrás esos estudios con los resultados que quieres. Ya les pagué. Hicimos un trato. ¿Qué les pasa? El que a hierro mata, a hierro muere. No queremos testigo. ¡Ay! 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 Aquí están los resultados de los estudios del suelo de mi propiedad. Contraté a la mejor empresa especializada en estos trabajos. ¿Quién te la recomendó? Consulté en internet. Y esta es la mejor por eficaz y rapidez. De verdad, son unos profesionales. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué no crees en mí? No, Karina, no es desconfianza. Pero ya sabes que a mí me gusta todo muy claro. ¿Y cuál es el resultado? Ahí dice que el agua de los afluentes es totalmente confiable. Te felicito, Karina. Es bueno que te mantengas activa con el trabajo. Voy a buscar a los ingenieros para darle los resultados. Urge la construcción de los canales de riego. Con permiso. Propio. Sé que no debería de estar aquí. Aymar, sabes que las puertas del paraíso siempre están abiertas para ti. Vine por algo muy importante. Quiero que me acompañes a un lugar. Pero no quiero que me cuestiones. ¿Me acompañas o no? Claro que sí. Aunque no debería porque a lo mejor te pegan. Pero vamos. Gracias por venir a hacerme compañía. De verdad que disfruto mucho de sus visitas. Veo que se entretiene mucho con esos anuarios, doña Rosalita. Sí, a esta edad nada más me queda aferrarme a mis recuerdos. ¿Y qué busca en sus recuerdos? Recordar es vivir. Ay, sí. Mire, hay algo que he querido hablarle, pero no me he atrevido. He visto que su hijo se ha hecho muy amigo de esa muchachita Aymar. Sí, Aymar es una linda persona. A mí también me lo parece. Por eso me atrevo a contarle esto. Aymar ha sufrido mucho en la vida. En el pueblo, todos comentan que la dejaron plantada en la iglesia. Y nada le caería mejor que tener a un buen hombre a su lado. Y yo he visto que su hijo y ella hacen muy linda pareja. Sí, a mí también me lo parece. Aunque Aymar no está interesada en iniciar una nueva relación. Pues es lógico. Después de esa decepción, debe de tener miedo a que se vuelvan a burlar de ella. Sí. Pues compensa a su hijo de que le pida una oportunidad. Y así la pobre de Aymar ya no seguirá sufriendo. Pobrecita. Yo no dirijo la vida de mi hijo. Lo sé. Solo dele ese consejo por el bien de los dos. Aquí está lo que estaba buscando. Ay, qué bueno. Mamá, aquí está Leonardo. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque ya es hora de que enfrentes tu realidad. Espero no decepcionarme de ti. Es tu madre, Nicolás. Necesitas hablar con ella, no sea que te vayas a arrepentir mañana por no haberlo hecho. No, Aymar. Ya no volveré a darte motivos para que te decepciones de mí. Leonardo, hijito de mi vida, jamás imaginé que pasaría esta pena tan grande. Ahora sé que no hay mayor dolor que la pérdida de un hijo. No tenerte a mi lado me hace sentir vacía e incompleta. como si me faltara una parte de mi corazón, como si una sombra de pesar me acompañara todo el tiempo. Sin ti, no volveré a ser la misma nunca más. Nunca. Sus palabras son sinceras y sus lágrimas más. Está arrepentida, Nicolás. Hermano. Hijo. ¿Le pasa algo, Tenchita? La noto nerviosa. Es que de pronto me acordé que tengo algo que hacer. Allá en mi casa. Si se tiene que retirarse, no se preocupe. El día que quiera regresar, las puertas estarán abiertas para usted. Gracias, gracias, doña Rosalinda. No sabe cómo lamento no poderme quedar. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Pase, pase, Tenchita. Ya sabía yo que no me había equivocado. No, esta niña Karina Rosenberg es muy parecida a Sirenita, la amiga de Aymar. Nuestra madre todavía está delicada. Si no vas a decirle nada bueno, será mejor que hable en otro día. Te lo digo de frente, Nicolás. Por favor, David, déjame hablar con él. He esperado tanto este momento. Hazle caso a tu mamá, David. No vas a decirme ni una palabra. Por años pensé todo lo que le iba a decir cuando lo tuviera frente a mí. Aprendí de memoria los reclamos, las peores frases para demostrarle mi odio y mi dolor. Pues bien, habla, hijo. Nicolás. Nicolás, si diciendo lo que sientes, tu corazón queda liberado del coraje y del resentimiento, dime lo que quieras, que yo sabré soportarlo. No puedo. Tengo un nudo en la garganta. Qué fácil es para usted arreglarlo todo con un simple perdón. Además, ¿quién soy yo para juzgarla? En todo caso, quien tiene que reclamarle algo es mi padre. Yo, señora, hace muchos años que enterré el cariño que cualquiera siente por su madre. Sé que este encuentro no es fácil para ti. No quiero herirla con mis palabras, pero tampoco me nace recibir sus caricias. Te comprendo, Nicolás. Y me duele verte tan atormentado. Vamos a hacer un trato. El que tú quieras. No propicies situaciones ni encuentros que no deben darse. Ser madre es fácil, pero ganarse el amor de sus hijos es un trabajo de todos los días. Yo no soy capaz de olvidar su abandono y todo lo que destruyó en mí. Está bien, novia, presidente. Pero si en algún momento sientes el deseo de hablar conmigo, hazlo. No te detengas. Sabes dónde encontrarme. Yo siempre te estaré esperando, hijo. Tienes razón. Ese anuario puede echar por tierra todo lo que hasta ahora hemos conseguido. Y ahí hay una fotografía de la verdadera Karina Rosenberg de niña. Era rubia y de ojos claros. Ay, si esa fotografía llega a manos de las autoridades, sería la prueba de que yo mentí y terminaría en la cárcel. Y se derrumbaría nuestro paraíso. Sí. Y yo junto contigo por ser tu cómplice. No, no. Yo no voy a estar en esa tormenta. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Nadie está utilizando esa foto en mi contra. Lo que sí tendríamos que averiguar es por qué esa señora estaba tan interesada en dar con ese dichoso anuario. ¿Y si Lisleña sospecha de que tú estás usurpando a la verdadera Karina Rosenberg? No. ¿Habrá conocido a la verdadera Karina en algún lugar? Eso es imposible. ¿Lisleña no vivía aquí? Además, a tu padre le aseguraron que todos los de esa familia habían muerto. ¿Y si no fue así? ¿Y si Karina Rosenberg está viva, ¿dónde estará? Y sobre todo, ¿quién podría estar interesada en que así fuera? ¿Dudas de mí o qué? Yo quiero mucho al hombre sol, padre. Tanto que cuando estoy despierta me la paso pensando en él. Y cuando estoy dormida lo sueño. Padre, ¿usted me casaría con él? A veces me sorprendo de las cosas que dices. Mira, yo estoy seguro de que él también te tiene afecto, Sirenita. Pero ya que se casen, pues pueden pasar muchas cosas. Padre, vengo feliz en el Panteón vía a Nicolás. ¿Y cómo te trató tu hijo? Digamos que lo mejor de todo es que ya se dio el primer acercamiento. Yo confío en que Dios va a tocar el corazón de Nicolás y llegará el día en que te perdona, Teresa. Si Nicolás no quiere nada contigo, yo voy a hacer que entienda que no puede ser tan rencoroso, aunque eso signifique una fuerte discusión con él. Ay, David, tu hermano tiene razón. Debe pasar por un proceso. No sabemos cuánto tiempo le tome. Lo que hice no es fácil de perdonar y más si está influenciado por Eliseo. Pero confío en que mi hijo tiene un gran corazón y reaccione favorablemente. Nicolás es malo. Él se llevó a mi amigo Rufino. Se parece al demonio del paraíso, pero Leonardo era distinto. hablando de Leonardo tengo que ir a reclamar sus pertenencias al hotel. Ay, sí. Me gustaría mucho conservar lo que se pudiera de mi Leo. Te prometo hacerlo, mamá. Será otro de mis asuntos pendientes. ¿Y qué otras cosas tienes por hacer? Buscar trabajo, padre. No me puedo quedar de brazos cruzados, debo ganar dinero de manera honrada para mantener a mi mamá, para darle la vida que se merece y también para ayudar a Sirenita. Leonardo me dio un ejemplo de superación y yo lo voy a seguir. Nunca es tarde para superarse. Raimán hizo que me encontrara con mi madre en el panteón y para mi sorpresa no pude reclamarle nada. A Teresa no le debes creer ni una sola palabra y mucho menos que está arrepentida y sufre por haberlos dejado. Me imagino que quiso chatajearte con la falta que le hace a Leonardo. Papá, por favor, te confieso que no me esperaba ese encuentro, pero cuando la tuve frente a mí sentí mucha tristeza por ella. Debes ser firme en tus sentimientos. No te dejes conmover con sus lágrimas de aventurera. Esa mujer debe haber ensayado una y otra vez su llanto solo para mostrarse débil y frágil contigo. No te equivocas, papá. Yo la vi muy demacrada y se nota que está sufriendo sinceramente por la muerte de Leonardo, pero decidí no verla más. Eso será lo mejor. Has vivido sin su presencia en tu vida. No tienes por qué extrañarla. Además, no me puedes dar la espalda. No necesito recordarte lo que hice por ustedes. Sí, ya sé lo que hiciste por nosotros. Tengo muy presente todo lo que te esforzaste y te sacrificaste por tus tres hijos, pero no necesitas recordármelo porque suena a chantaje de tu padre. No fue esa mi intención, hijo. Pero tengo que decirte lo que pienso y creo que la intención de Teresa es recuperar algo más que a sus hijos. Estoy seguro que sus verdaderas intenciones son reclamar la parte que le corresponde del paraíso. Tu madre se quiere quedar con la mitad de mi propiedad y de nuestra fortuna. Espero que no tenga razón, viejo. No me gustaría haberme obligado a terminar de enterrar su recuerdo. Usted y yo tenemos que hablar y no voy a dejarlo tranquilo hasta que acepte lo que le pido. Falta que yo acceda a tus pretensiones. No le va a quedar de otra porque me la debe. Con lo que le voy a pedir se la pienso cobrar. ¿Qué quieres? Que siga atendiendo a mi amiga Sirenita. Si no lo hace lo voy a acusar de haberme tenido secuestrado en este hospital. Nadie te va a querer si me denuncias. No olvides que has tenido problemas con la ley. En cambio, yo tengo un prestigio profesional. En su hospital hay muchos pacientes que pueden atestiguar que usted me tuvo encerrado junto con ellos. ¿Crees que las autoridades aceptan como testigos a personas perturbadas de sus facultades mentales? Entonces, por su bien, no me colmen la paciencia o le pueden ir muy mal. No olvide que soy un bravo y que mi hermano es abogado y que no somos muy tolerantes que digamos. Ya sabe que me pongo muy nervioso si me enfado. Está bien. No es necesario que te pongas violento. Seguiré atendiendo a tu amiga. Lo espero mañana a las 10 en la sacristía de la iglesia. Sea puntual. Aymar, Nicolás no se merece que te esfuerces por él. Después de lo que te hizo, todavía intentas acercarlo a su mamá. Ya sé, pero la señora no tiene la culpa de lo que pasó con su hijo. Además, yo le prometí que le iba a ayudar. Nicolás no la abrazó ni la besó, pero por lo menos le permitió hablar con él. Pues ojalá que no sea tan duro con ella. Bueno, ¿y para cuándo es la inauguración? No, pues ya muy pronto. Solo faltan unos detalles en la cocina y el altar para la virgencita. Después de todo, no somos tan brutos. Por fin pudimos arreglar la tele, ¿ah? Estuvo muy bien, ahora sí se va a poner muy buena la cosa. Estos dos no tienen remedio. Ah, están bien picados con una telenovela. Claro que sí, capitán. Sobre todo a las siete de la noche que está pero re... ¡Buena! Muy buena. Bueno. Perdóname si no pude esperarte en el hospital. Me hubiera gustado que me acompañaras pero pronto tendrás noticias mías, hijo. ¿Quién era? De la naviera. Parece que hay problemas con los trabajadores. Pues muy mal. Pero no te preocupes que tú eres muy inteligente y los vas a arreglar muy rápido. Eso sí es, si me necesitas me llamas y me jalo para allá. Ya ves que ya todo el mundo me conoce. Sí, Aymar, pero prefiero que te quedes aquí. Ya ves que tú también tienes que estar al pendiente de tu negocio. Pase, señor Bravo. Tómese su tiempo. Todo está como lo dejó su hermano. Lo espero en la recepción para cerrar su cuento. tu computadora, hermano. Me acuerdo cuando te la compré el viejo. Te encargo mucho mi computadora, David. Ahí hay muchos recuerdos y poesías. Ya sabes que era mi escape, era mi gran compañera. Claro, después de Nicolás y tú. No puede ser, me estoy volviendo loco. ¿Qué? ¿Dónde está el bravocón? El galán conquistador al que no se le escapa a ninguna chica. No me digas que tienes miedo. Es mejor que no me veas, porque si me ves, te mueres. ¿Y para qué queremos dos bravos muertos? Es su voz. Sí. Y qué bueno que me escuchas, porque nunca te dije que eras mi ídolo. Admiraba tu valor, tu manera de enfrentarte a nuestro padre. No te importaban sus castigos y te lo enfrentabas cuando era injusto con Nicolás y conmigo. Me defendías en la escuela de los broncudos, pero todos los ponías en su lugar. Por eso eres el mayor, David. Tú me enseñaste a ensillar un caballo y a tenerlo listo para salir a montar. Pero ya párale a las lágrimas. Todavía hay muchas cosas que debes hacer, hermano. Te encargo mucho, mamá. Y haz que Nicolás la perdone. Por favor, reconcíliate con el viejo. Él te quiere, David. Él no sabe cómo expresarlo. Y hay algo más que debes saber. Es sobre Karina. ¡Un momento, por favor! Perdón, me dijeron que podía pasar a dejar las toallas. no sé si fue cierto lo que estuviste aquí, Leo. Pero ¿dónde estás? Te prometo que voy a hacer todo lo que me pidas. los materiales que pedimos ya están por llegar. Solo nos falta el estudio de suelo para empezar con las obras. Precisamente, aquí lo tengo, ingeniero. Muy bien. Todo está en orden. Los resultados dicen que el agua de este terreno es segura. con esto puede asegurar que su ganado tendrá pastizales sin contaminación. Me alegro. Eso va a poner feliz a mi padre. Perdón. Por favor, procedan a construir los canales de riego. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Con permiso. Bueno. David, hermano, ¿cómo estás? Es importante que nos veamos hoy mismo. Recogí las cosas de Leonardo y en su computadora encontré algo que tienes que ver. Me negaste tu cuerpo. Me dejaste acariciado. e imaginar mi boca llenándolo de besos. Y cuando lo sentía mío, lo arrancaste de mis manos para entregárselo a otro. A otro de mi misma sangre. Este poema se lo inspiró Karina, mi hermano. Y solo jugo con él. ¿Qué pasó, David? Para informarte que ya recogí las pertenencias de Leo. Qué bueno. Yo también tengo que decirte algo. Sí. Karina está esperando un hijo mío. ¿Por qué hiciste que Nicolás se encontrara con su madre? Porque tú podrías ser la verdadera Karina Rosenberg. Esa mujer regresó con la intención de sacarnos algo y empezó con quedarse con el hígado de Leonardo. Tú eres la hija de los Rosenberg. Ay, Sirenita, la sorpresa que te tiene preparada el destino. Lo que me pregunto es que si hablo con Maura Duran o con Karina Rosenberg. No se me hace fácil olvidar déjame pensarte una vez más regresarte en ocho convertido en sueño no es tan fácil desprenderé de tu corazón que es tan simple desafiarte, amor y tenerte atada con motivo ser la sol